Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión vamos a jugar un poquito de Ark, vamos a iniciar una nueva serie para todos los fanáticos del Ark en el canal Vamos a crearnos a un monstruo, la verdad que siempre mola, siempre mola quedarte a un tío totocho Así que vamos a crearnos a un tío, no muy gordete la verdad, vamos a hacer unos cuantos ajustes, profundidad del torso, longitud de las piernas, quiero que sea normalito Tampoco, unos muslacos y unas piernacas y unos pinreles, lo que sí que quiero es que tenga unos pedazos de brazos que pueda pegar unas hostias como panes No, tampoco tan grandes, pero mira que brazaco, por dios, este está tototocheta, vamos a ponerle un poquito más de cuello la verdad Y vamos a aumentarle un poquito la cabeza, así está bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿de qué color? No, un hombre, un hombre, un hombre, ¿pero de qué color lo ponemos? ¿Negraco? ¿Un negraco de los de toda la vida? No tío, un albino, esto mola un montón, mira, sí, porque da todo el miedo, ¿sabes? Joe no se va a llamar, se va a llamar Henry Se va a llamar Henry porque toca, la verdad, esto es en honor a Chukitus y a todos los fans que le piden Ark para el canal Y vamos a darle, a ver, no, vamos a, y si no, no quiero aparecer en la zona así, si quiero aparecer un poquito Zona este 3, zona, a ver, heart, heart, zona, sur, este, oeste, vale, vamos a aparecer en la oeste, en la 2, por ejemplo Y vamos a crear al superviviente, la verdad Sí, vamos a crearle, así, como salga, a donde salgamos Y a ver qué tal, a ver si sobrevivimos mucho tiempo Estos son los primeros instantes en Ark Bueno, hemos salido al lado de un obelisco en la playita, como siempre Ahora nos miramos, ¡oh, Dios mío, qué es esto! Todo loco Y muy bien, esta es nuestra zona, ahora a ver dónde salimos A ver, hasta que se cargue un poco el mundo va a ir un poquito mal de FPS Sí, ¿veis? Va a ir un poquito regular, a ver dónde estamos Uy, hemos salido a tomar por el culo Hemos salido abajo, realmente, no queríamos salir abajo Mira, trikes, ya veréis los trikes, a ver qué nivel son Porque nos pueden venir bastante bien si son de nivel bajito Lo podemos tamear y cuanto antes los tameemos Vale, un nivel 13, ¿no? Todavía esto es impensable Mira un dodo Un nivel 13 y un nivel... joder, quédate quieto, no lo veo Nivel 9, nivel 8, vale, bien En esta zona hay trikes y tortugas, hostia, es una zona bastante buena Vamos a empezar pegando puñetazos a los dodos, que siempre mola, la verdad Ya lo tenemos... le podemos tamear, así que es el momento de empezar a tamear nuestro dodo Vamos a pillar las amarillas Mira, hemos subido de nivel He de decir que he trasteado un poquito con los ajustes del servidor Para que no sea tan aburrido para vosotros, gente Así que vamos a ponerle... no, Stimberries, no No, estas tampoco, son estas Vamos a poner estas porque con estas el dodo se tamea... bueno, tío, madre mía Trike, no hay sitio por el que... hostia, este es un nivel 8, vale, este me puede venir muy bien Vale, como veis la doma la he subido bastante Mira, ya lo tenemos, se va a llamar... en honor a un gran jugador de Battlefield Se va a llamar Epic Camper, ¿vale? Madre mía, ¿qué coño acaba de pasar? He oído una transmisión de la NASA en mi oreja Me estoy quedando sordo Vamos a llamarle así Epic Camper Y vamos a subir de nivel, que tenemos un nivel... vamos a subir el... Vamos a subir el daño, cuerpo a cuerpo, que siempre viene bien Vale, vamos a prender la hoguera A ver... me deja prender algo más... no... Se me ha quedado topillado Tiene toda la pinta, ¿vale? La hoguera y el... Vale, bien, una vez aprendidos estos dos Podemos... Tenemos a Epic Camper, voy a pillar un poquito de paja A puñetazo, porque a mí me voy a equipillar las cosas Vale, eso es un... eso que veo ahí de reojo no es un Tericinosaurio Pero, por favor... ah, no, vale, es un Parasaurio Vale, creo que ya deberíamos ser capaces de poder craftear... ¿Qué exige esto? Silex, no, vale Vale, deberíamos poder un pico que... No me acuerdo, gente, hace un montón que no juego, la verdad Le pegué muchísima tralla al juego cuando salió Pero ahora hace un huevazo, puto Horizon, la verdad Me está absorbiendo la vida Mira, pero esta isla me mola Vale, mía, madre mía, he subido otro nivel haciendo mierda Pero genial Vale, no me acuerdo muy bien de los controles, como podéis ver, la verdad Ahora subirnos... la energía no me la quería subir Pero bueno, la subimos igualmente, a ver Vamos a pillarnos el saco a dormir Que ya veo yo que nos va a hacer falta Y vamos a pillar la lanza también Y... la camisita de tela O los guantes La camisa de tela Que así no pasamos frío Que eso es importante, no hay que pasar frío Vamos a pillar un poquito más de paja, la verdad Voy a hacerles un piquito Vale, para la hoguera Como veis el pico es... Vale, no nos sale Pero no lo tengo asignado, gente Vale, el pico nos sale Ahora, uh, y podemos pillar Este es un juego de recolección, básicamente Y de tener mucha paciencia Así que, con tranquilidad, gente Que lo podremos conseguir Es un juego de a largo plazo, ¿vale? Esto que estáis viendo ahora es empezar Venga, subimos otro nivel He aumentado la subida de niveles La he aumentado Porque es que si no este juego Empezar es un dolor de huevos Que podéis fliparlo Vamos a aprender... Yo que sé Pues la ropa normal Vamos a picar un poco más Vale, perfecto A ver si ya nos podemos hacer la lanza Por lo menos Y una chita Para pillar cosas más rápido Saco dormires con piel, efectivamente Y la hoguera con que es Con piedra Vale, pues en cuanto tengamos el hacha Realmente esto está hecho La verdad Bueno, pues me gusta Me gusta haber otra vez tocado el arc Maldito... Maldito Horizon Está absorbiendo mi vida Tengo que empezar a grabar algo del Horizon Pero realmente quería pegarme El viciote yo solo Ya sé que soy un poco borderline La verdad Para vosotros es un poquito cruel Pero soy así No sé Me da por hacer esas cosas De vez en cuando Se me va un juego de las manos Vamos a aumentar más el daño Nunca viene mal Vamos a aprender el tirachinas Y el mortero Que es importante Vale, el tirachinas Lo puedo hacer ya Realmente me vendría genial Poder hacerlo No Que necesito Fibra y piel Vale, necesito uno de piel Así que Voy a hacerme una lanza Que eso sí que creo que podría hacerlo Vale, efectivamente Vale Vamos a pillar Más madera Bien Vamos a pillar la paja Y vamos a cargarnos A un dodo He creado dos lanzas He hecho bien Porque las lanzas estas Son una mierda Y se rompen con nada Oye, pues esta zona El mapa me mola Esta zona del sur No creo que sea nuestra casa Realmente Pero oye, está guay Lo mismo Me planteó también A un trike A ver, es un poco suicidio Seguramente Pero En cuanto Tía Puto dilo Es un ninja Bueno, se me ha roto la lanza Enseguida Vale Este dilo está Muertísimo Bueno, ¿veis? El combate es un poquito Transbólico ¿Dónde ha caído el dilo? Vale Se ha fundido Con la noche El dilo ¿Vale? Es un enigma Vale Vamos a quitarnos esto Y vamos a pillar A ver si está aquí Debajo de este árbol ¿No? Pues tío Joder Me venía genial Matar a este dilo Pero vale El juego no quiere Que vaya tan rápido Quiere que sea un poquito Más paciente Bueno Si me equivoco De lo de los botones Gente lo siento mucho Pero Estoy acostumbrado A otro juego Ha subido más el daño Quiere ser una máquina De matar Me tengo que subir el peso Se me está yendo la pinza No sé por qué coño No me he subido el peso Vale Debería Una cama simple Debería prenderla Pero a ver que hay más útil Narcótico Debería prenderlo ya Pero es muy pronto Porque tampoco puedo hacer nada Si vas a prender El cimiento de paja Que eso me viene bien Para empezar a poner el hacha ya Uy el hacha De hecho Vamos a Vamos a poner un cimiento Esto es muy triste ¿Vale gente? Esto es muy muy triste Soy consciente de ello Pero hay que hacerlo Porque ahora Pone Ah que buena esa Vale Pues me he equivocado No quería hacer eso Vamos a poner el cimiento De paja aquí He puesto La verdad es que Va a tardar un montón En hacerse de noche Porque lo he puesto yo así No quiero que me den por culo No quiero que me den por culo Con tonterías Del palo De Ah Este es de noche No puedes ver Es un coñazo Y no me gusta Vale Que necesito No he aprendido Como hacer una caja Soy un genio ¿Vale? Bueno pues este trike Necesito piel ¿Verdad? Hemos dicho Para el Para el Tera chinas Necesito piel Uno de piel O sea realmente Con pegarle un lanzazo A cualquier cosa que vea Debería ser suficiente Ahora no veré ni Mira ahí hay un dodo Un candidato Para sufrir la ira divina Que gusto poder cruzar Sin que me coman Las putas mega pirañas No os podéis imaginar El gustazo A ver este dodo ¿De qué nivel es? Nivel uno Bueno Debería morir Efectivamente Ha muerto como un héroe Realmente 17 de piel Casi me podría hacer Un saco de dormir Pero vamos a ir Poco a poco gente ¿Nos interesa un tirachina? Pues nos hacemos un tirachina Porque quiero A ver esto es un poco locura Teniendo la mierda De nivel que tengo Pero quiero tamear Un trike Y vamos a pillar Bastante piedra Y vamos a ponernos El tirachinas Aquí No, no quiero tirar Mis artículos No estoy tan zumbado Y me voy a hacer Donde está Saco de dormir Piel Necesito más piel O más fibra Yo creo que necesito fibra Y se me está yendo de las manos ¿Verdad? Ah no, piel Vale, pues tengo que matar A otro dodo Así que misión matar dodo Mataría otra cosa Pero lo más fácil Que hay de matar Es un dodo Y tampoco Quiero desafiarme tanto ¿Sabes? Mira, aquí está Aquí hay un dodo Presto para que Acabemos con su sufrimiento De vida Realmente los dodos Sufren mucho Yo no lo quería decir Madre mía Este dodo es súper Suaj, ¿no? Adiós Vamos a tomar por culo Dodo Suaj Dame, dame piel Vale, me has dado un montón de piel Perfecto Vas a hacer un saco dormir Ya me conozco yo Esta situación Ya me la conozco yo Mira, he echado un cagarro A ver si lo podéis ver Mirad qué bonito Que es parte de mí Realmente esto es muy bonito todo Voy a hacerme No puedo hacerme otra lanza Madre mía Tres años hasta que crafté Un puto saco de dormir Me voy a poner las vallas Porque me va a empezar a entrar hambre Ya Vale, no Ya tengo Bueno, voy a comer un poco de vallas Que siempre vienen bien Para el tránsito intestinal Hay que cuidar el tránsito intestinal Gente Lo digo yo Estoy especializado ya Vale, vamos a ir hacia Mi Puesto Vamos a recargar el Tirachinas Lo tengo ahí Metemos una pie de zika Y vamos a ver si podemos capturar un trike Sería Brutal Capturar un trike ya O sea No os lo imagináis Lo bien que me vendría Porque así ya lo tengo domado Vale, vamos a meter No Dos de carne cruda No, la mitad Y la mitad La mitad Y encendemos un fire Vale Vamos a aumentarnos la vida Que me va a hacer falta Que Vale, vamos a hacer la caja Y vamos a poner Paredes de paja Sería un plus Tener paredes A lo mejor pido mucho Soy muy sibarita Y aquí estamos Un techo Un techo Un techo, viste Que necesito para el techo Más fibra Me lo imaginaba Y que necesito para esto Fibra Todo necesita fibra Bueno, pues nada A farmear fibra Como enfermos La fibra se farmea Sí, es un poco coñazo Pero oye Que se le va Pero bueno Aquí hay bastantes plantas Y realmente tampoco Tardas tanto Lo que necesito Es una cajita Que por eso la he aprendido Como ya he jugado Un poquito al arc La verdad No con chiquitos jugué Pero realmente jugué También por mi cuenta Así que ya tengo Un poquito más de callo Ya sé lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer Vamos a hacer un cimiento de paja Vamos a hacer Todos los que nos deje Seis No, seis es una exageración Pero Dos Dos más Y empezamos a hacer Y una caja Que no se me olvide Vamos a hacer Una cajita también Y así Mientras vamos crafteando cosas No, un techo no Vale, pues me hago un techo también ¿Por qué no? Claro que sí Soy un genio Del mal Vamos a coger los cimientos de paja Y los vamos a dejar Me tengo que empezar a subir el peso ya Porque no Puedo andar Pues no sé ni cómo Vale, bien Hemos dejado Hemos puesto los cimientos Es que si los cimientos No te deja poner esto No te deja poner la cajita Y la cajita Hombre, ahora mismo No es muy fundamental Pero Me va a venir bien Sobre todo para dejar mierda Como piedra, sílex Y esto que es un coñazo De farmear La verdad Y que está muy bien No debería haber dejado eso Pero vale Y la piel Y la paja Sobre todo vas a dejar Todas las cosas Que necesite farmear ¿Vale? Lo demás Bueno, esto no Esto me lo voy a quedar Y esto Pues lo voy a tirar Esto también Esto también Esto lo voy a coger Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Y esto también Vale, gente Ahora os explicaré Por qué cojo Y dejo ciertas cosas Estoy quedándome Las narco berries Que son las que sirven Para hacer narcóticos Voy a poner el Saco de dormir ya Que me conozco ya Esto Voy a aumentarme el peso Que se me ha ido la pinza Y no me he subido nada el peso A ver Vamos a bajar A ver qué hay Ven Inclinadas de paja Vale Esto no me interesa nada Ahora sí Voy a prender el narcótico ¿Veis? Ahora sí Ahora sí es interesante Vamos a pillar Vamos a pillar El El fueguecito Porque tenemos esto Tenemos siete Carne cocinada Que me vienen muy bien Vamos a limpiar Esto del inventario Realmente Perfecto Está todo No sé por qué lo he puesto tan lejos Voy a ponerlo un poco más cerca Ahora mismo estaría un poco callado Gente, lo siento Pero es que tengo que centrarme muy bien Porque Es importante que haga esto bien ¿Vale? Vamos a dejar Yo creo que con Sí Yo creo que con 17 Debería ser capaz de tamear Tú quédate aquí Quieto Y quédate en pasivo Por favor Vas a morir en breve Pero uy No Mira Si os sentís violentos Podéis agarrar al dodo Y lanzarle Y no tiene daño Porque es un dodo mágico No tío Quiero subirle de nivel No sé por qué Pero quiero subirle de nivel Pues le voy a subir Quiero que sea una máquina De matar perfecta ¿Vale? Y sin remordimientos Nivel 100 Nivel no sé cuántos La verdad Voy a pillar un trike Bueno, espérate Me voy a pegar un poco de agua Porque tengo más sed Que el canario Soy un sordo Voy a pillar más carne Que todos nos conocemos Y voy a dejar más carne Cocinándose Que nos seguimos conociendo La verdad Y me voy a pegar un trago Porque mi persona Bueno, como he dicho gente Le he pegado todo el palo al arca La verdad Me ha salido bastante bien Un equipamiento de tela entero Perfecto Ahora estoy mucho más guapetón Y ahora voy a buscar mi cadáver Si estás hundido a puñetazo Es una mala idea ¿Vale? Que nos enváis Me va a matar Pero no veo una mierda Ah, no Pues mira Lo he tameado Pues no sé ni cómo No sé ni cómo Lo he llegado a tamear Vale Ahora tengo que Recuperar mi cadáver Que debería de estar por aquí Creo que se lo ha comido El cabrón del dilo ¿Me suena? Bueno, mi cadáver Nunca lo encuentro Así que da igual ¿Vale? No os preocupéis Vamos a ir a casa Tengo un dilo ahí Todo tirado Mira, este es el que me ha pegado Todo el palo antes Pues ahora me robará algo Este siempre te roba algo Es súper cariñoso ¿Sabes? Es un bicho que dice Oye, estás jodido Te voy a robar algo Aquí hay otro arca blanca Bueno, pues eso me puede venir bien Vamos a comer un poquito Me voy a pararme Y ahora me va a pegar Mira, me va El dilo Ah, no Me vienen dos de estos Estos no te hacen nada Por suerte Te pegan un pequeño golpe Y te dejan temblando de vida Como podéis ver Pero no te hacen nada Aparte los puedes tamear Creo que así se tamean De hecho Si les dejas que te peguen todo el palo A mí no me convence mucho el sistema Pero oye Es un sistema como otro cualquiera Y este Mira, este arca me ha venido genial Me va a caer al lado Vale Vale, no sé dónde están mis cosas ¿Qué tal ahí? No sé dónde están mis cosas Realmente Mi pequeña mini 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 base Que me he hecho por aquí Me he desorientado un mogollón Ya hay una arca amarilla Blanca Creo que es blanca Sí Me he desorientado un huevo O sea, no sé ni dónde estoy Vale, sí sé dónde estoy Porque esta es mi isla Pero Con la tontería de seguir las arcas macho Se me ha ido de las manos Y me he desorientado un huevo Soy así Estoy idiota Pues nada, oye No sé dónde estoy Vale, sí, 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 sí Ahí están Ven, ves, ves Estaba un poco desorientado Pero ya me he encontrado Ha sido ver a Epic Camper Y he visto la luz Vale, bueno Tenemos Ya veréis, eh Llegará un momento Que necesiten Petarodones Strikes Ni un obra Ojo a lo que digo, eh Que mis palabras No caigan en saco roto Hola Epic Camper ¿Qué tal? Yo he pillado un poco Pero, ¿y tú? ¿Qué tal tu vida? Supongo que bien Porque es una vida bastante Bastante tranquila La de Dodo, eh Una vida que ya quisiera yo Para mí mismo Para mí mismo ¿Viste? No sé un poco me ha salido Argentino Pero bueno Necesito para el pico de piedra Paja Porque en ningún momento De la humanidad he dicho Oye, a lo mejor necesitas Paja para carcear Pues no No se me ha ocurrido ¿Qué se le va a hacer? Estoy un poco idiota Idiota Yo que sé, tío Llámame loco Pero voy a hacer unas paredes De paja A lo mejor siete no Pero Voy a hacerme dos Dos cimientos más Dos Yo que sé Me voy a hacer como Dos paredes Tampoco hay que volverse loco, eh Hay que ser humildes Dos paredes Y dos cimientos No nos volvemos Aquí no No tiramos la casa por la ventana No Desde luego no nos vamos a arruinar Vamos a hacer una típica casa Uy, no Vale, esta no Esta no Esta no Vale, para eso Se puede hacer para allá Mira, acabo de echar un cagarro en casa Siempre viene bien Toque hogareño le damos ¿Dónde está mi cagarro? A recogerlo No quedamos mis heces Porque es muy bonito Siempre Ah, he hecho dos techos de paja Guau Soy un genio Necesito Diez de paja Bueno, pues vamos a intentar Bueno, mira A ver si hubiera aquí Diez de paja Porque en estas arcas Como son tan mierda Suele haber cosas buenas Suele haber cosas mierda Y cosas mierda Con este nivel Me vienen muy bien Mira Pues oye Unas bengalicas Que me voy a ahorrar Un hacha Una antorcha Y un tirachina Pues de puta madre Porque Me ha sacado un blueprint De la manga Un tirachinas Que no lo tengo que craftear Lo cual es bien Siempre es bien Cosas que no haya que craftear Genial Y unas bengalicas Que no es bien para mucho Yo no le he encontrado Mucha utilidad Pero oye Es gratis Vamos a pillar un poquito paja Ya veréis Y si con este pico Es un primor Con los de metal El macho Es la hostia Pillar material Que intento petao ¿No? Sí, efectivamente Voy a pillar Paredes de paja Que se yo Seis Me parece un buen número Seis paredes de paja Voy a subirme El daño Por favor Un tono muy bajo Tío A ver Vale Esto ya son interesantes Parasaurio Podríamos tamear Un parasaurio ¿Cuál es el trike? ¿Qué nivel es? ¿Trike? Trike creo que es un nivel Bastante alto La verdad ¿Raptor? ¿Trike es nivel 20? ¿Puede ser? Me suena a mí Que Trike es nivel 20 Nivel 20 Efectivamente Pues Un raptor ahora Es un poquito hardcore La verdad Podernos tamear A un raptor Bueno, tío ¿Qué necesito para una cama? Por curiosité Piel Y paja Bueno Piel 40 Y estoy Muy lleno de mierda Mejor si tiro esas Sí Vale Vamos a poner Las paredes De paja Soy un genio Muy bien Sí señor Qué buena Esta es la mejor pared Del mundo A ver Bien Bueno Estoy diciendo Pues una mínima zona De habitabilidad La verdad Yo que sé Muy cutre todo Muy muy cutre Pero joder Algo Algo es Es mío Vamos a guardar esto Las entes humanas No Esto sí Esto sí es interesante Guardarlo Esto también Esto también Muchísima fibra Muchísima la verdad Bueno Y ahora Pues esto es Creo que para un primer episodio Hemos muerto dos veces Así que fenomenal Hemos hecho ya el ridículo bien Pero para un primer episodio Estaría muy bien La verdad Yo lo veo bien Así que lo vamos a dejar aquí Mira hay un parasaurio Ahí está el Ahí hay un Si pudiera tamear uno de estos Ya sería mágico La verdad Si le doy Soy un Bueno pues no he andado muy lejos A ver Vamos a Vamos a probar otra vez ¿Vale? Por los loles Espérate que baja ¿Está bajando? No No está bajando Vale Bueno pues al final no ¿Qué nivel es esta tortuga? Esto es interesante Nivel 4 Bueno esta tortuga es Terminator ¿Vale? Pues nada gente Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí Me ha parecido Me parece un buen punto Para dejar el El gameplay Voy a decir Bueno si el gameplay Que coño Yo voy a seguir farmeando Un poquito materiales Seguramente construye un poco Más de la casa Para que no os pegue Una embolia cerebral Verme con esa mierda casa La mejoraremos un poco Gente lo típico Voy a pillar fibra Voy a terminar el gameplay Farmeando fibra Esto es muy triste La verdad Pero es necesario Vale Vamos a meternos en casa Porque voy a estar petado Ya de peso En nada Cinco paredes Sí Cinco paredes más Debería Seis siete A lo mejor Ahí Vale bien Pues nada gente Yo lo voy a dejar aquí Construyendo paredes y eso Y ya nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Hasta luego Picupper